¿Qué es el Parque Estancia de la Quinta? Esto que no es un espectáculo, es un momento de compartir, compartir con cada una de las mujeres carospasenses y cada una de sus familias. Entonces, recién lo hablábamos con Alejandra, le digo, tenemos una gestión que está cruzada por una fuerte impronta de la mujer. Tenemos dos fuerzas de falta, una presidenta del Tribunal de Cuentas, presidenta del Consejo, vice, el área de Alejandra Roldán como secretaria, conformada prácticamente en su totalidad por mujeres, así pasa en el área de planeamiento urbano o recursos fiscales. Creo que esta impronta nos permite también seguir creciendo con gestión, porque fundamentalmente esto es lo que nos permite dar un paso hacia adelante en estos términos. Así que, nuevamente, en una noche, digo, me gustaría que diga algunas palabras a Alejandra, para disfrutar en familia, y vuelvo a decir, reflexionar, tomar en conciencia que no haya más violencia ni muertes en manos de cobardes. Digo, esto es lo que nosotros estamos tratando de dejar como mensaje en un día tan especial. Es importante que el Estado tome posición sobre esto, ¿no, Alejandra? Sí, muy importante. Y la verdad que, en lo personal, y me permite decirlo, estoy orgullosa de un intendente que todos los días trabaja para ampliar derechos. Me parece que de eso se trata. Y hoy estar acá, mujeres y varones, niños y niñas, en un momento de reflexión, en un momento de compartir, creo que es lo que decía el intendente, es lo que decía Daniel, poder compartir y reflexionar. Digo, desde anoche, durante todo el día de hoy, y seguramente durante todo el mes, porque el intendente ha firmado un decreto, donde establece el mes de marzo, como el mes de la mujer en Carlos Paz, que eso nos interpela a generar espacio de reflexión al interior de todas las áreas y a la comunidad, y a hacer eventos educativos, comunitarios y culturales, para seguir generando conciencia en la sociedad. Nosotros decimos, paren de matarnos. Me parece que eso es importante también decirlo. Hoy, el Día de la Mujer Trabajadora, se conmemoró que 140 mujeres fueron asesinadas. Hoy estamos hablando de un femicidio casi cada 23 horas, y nosotros no podemos mirar para otro lado. Y hemos decidido hoy, comenzar esta semana, que ya comenzó con la capacitación de la ley Micaela, con la instalación del programa Cerca Tuyo y Punto Mujer, en el marco de la entrega de las tarjetas alimentarias, con distintas actividades que ayudó el Ejecutivo, y que va a continuar durante todo el mes de marzo, porque también creemos que se construye desde estos espacios, desde los espacios culturales, desde los espacios comunitarios, desde los espacios educativos, hasta desde los espacios de entretenimiento. Y esto nos interpela a todos, no solo a las mujeres, sino también a los varones. Y dijeron justamente que una artista mujer esté realizando el espectáculo. Está abriendo el espectáculo de una artista mujer, pero no es privativo de las mujeres, también va a haber varones. Yo creo que eso es lo más interesante, es lo más importante de esta gestión comunitaria, encabezada por un hombre que entiende lo que es la igualdad, que entiende lo que son los derechos, lo que es la ampliación de derechos, y eso nos involucra a todos.